Quiero que entiendan el motivo por qué ella me quiere ir a la p***. Edwin Kass de Grupo Firme revela su lucha contra el cáncer. Durante un concierto en San Luis Potosí, Edwin Kass explicó por qué se alejó de Grupo Firme. La razón impactó a todos. Cáncer de esófago. El cantante explicó que esto fue por una hernia que no se atendió tempranamente. Sin embargo, fue operado a tiempo y logró vencer al cáncer. Explicó que este tema prefería mantenerlo en privado, por eso fue hasta ahora que lo comunicó. Pero empezó su tratamiento desde 2022.